La misión del Colegio y Seminario de los Santos Apóstoles es cultivar líderes católicos con el propósito de evangelizar. Podemos aprender de las lecturas de la misa de hoy sobre la mejor manera de evangelizar. El Evangelio nos enseña que la forma en que la gente sabrá que somos los discípulos de Jesús es por nuestro amor mutuo. Note que Jesús no dice que la gente nos reconocerá por cuántos boletos hemos distribuido, cuántos debates hemos ganado, cuántos libros hemos publicado y que tan bien hablamos sobre Jesús y la vida de los santos. En cambio, Jesús establece claramente que la característica esencial que las personas sabrán si somos sus discípulos es por la forma en que nos relacionamos unos con otros. Específicamente, amándonos unos a otros como Jesús ama, como Jesús nos ama, podríamos olvidar la última parte del nuevo mandamiento de Jesús que es un resumen de todos los diez mandamientos. La gente nos reconocerá como seguidores de Jesús, no por si nos amamos unos a otros, ya que hay todo tipo de formas de amar a otras personas. Más bien, las personas nos reconocerán como seguidores de Jesús por un tipo distinto de amor con el que amamos a los demás. La gente nos reconocerá por nuestro amor que se asemeja y participa en el amor de Jesucristo que deseó y quiso el bien eterno de todas las personas, ya sea que Él recibiera o no algún amor a cambio, incluso si algunos de los que amaba lo rechazaron y lo sentenciaron a muerte. ¿Y cómo respondió Jesús a su rechazo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Amarse unos a otros como Jesús ama es una característica de identificación esencial de un cristiano. Junto con esta característica esencial, algunos de nosotros también estamos llamados a proclamar el mensaje de Jesús, amor verdadero, eterno y fiel, que es más fuerte que el pecado y la muerte. Mirando la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, encontramos a Pablo y Barnabé proclamando la Buena Nueva de Jesús, predicando en la ciudad de Derby. Al escuchar a Pablo y Barnabé predicar a muchos convertidos al cristianismo, destacando el aspecto de hablar y resonar de la evangelización, El obispo Barón señala que los llamados nuevos ateos no están abrazando a las personas, especialmente a los jóvenes, lejos de la fe hacia el ateísmo, sino más bien argumentando a las personas en el ateísmo. Además de amarnos unos a otros de acuerdo con el amor sincero y fiel de Jesús, también debemos usar nuestra razón para ayudar a convencer a las personas de que el estilo de vida cristiano y católico es la vida más razonable, más verdadera y más satisfactoria para vivir. Que podamos poner audazmente nuestro intelecto al servicio de Jesucristo y argumentar a las personas desde el ateísmo hacia la creencia, la creencia de que Jesucristo es el Señor y verdaderamente resucitó de entre los muertos. Debido a que Jesús resucitó corporalmente de entre los muertos, esperamos no sólo la salvación de nuestras almas, sino también la resurrección de nuestros cuerpos y la renovación de toda la creación. Como enseña la segunda lectura del libro de Apocalipsis, Porque Jesús murió y resucitó de entre los muertos, no sólo para salvar nuestras almas, no sólo para salvar nuestros cuerpos, sino para salvar toda la creación para que un día, cuando toda la creación termine como la conocemos, la creación se transforme en una creación perfecta y nueva, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el sufrimiento y el pecado ya no existan. Que Dios le bendiga. La creación se transforme en una creación perfecta y la creación perfecta y la creación perfecta. Desculpe, la creación perfecta y la creación perfecta. Gracias.